Evangelio de hoy Lunes 5 de diciembre de 2016 Lectura del libro de Isaías El desierto y el yermo se regocijarán Se alegrará la estepa y florecerá Germinará y florecerá como flor de narciso Festejará con gozo y cantos de júbilo Le ha sido dada la gloria del Líbano El esplendor del Carmelo y del Sarón Contemplarán la gloria del Señor La majestad de nuestro Dios Fortaleced las manos débiles Afianzad las rodillas vacilantes Decid a los inquietos Sed fuertes, no temáis He aquí vuestro Dios Llega el desquite La retribución de Dios Viene en persona y os salvará Entonces se despegarán los ojos de los ciegos Los oídos de los sordos se abrirán Entonces saltará el cojo como un ciervo Y cantará la lengua del mundo Porque han brotado aguas en el desierto Y corrientes en la estepa El páramo se convertirá en estanque El suelo sediento en manantial En el lugar donde se echan los chacales Habrá hierbas, cañas y juncos Habrá un camino recto Lo llamarán la vía sacra Los impuros no pasarán por él Él mismo abre el camino Para que no se extravíen los inexpertos No hay por allí leones Ni se acercarán las bestias feroces Los liberados caminan por ella Y por ella retornan los rescatados del Señor Llegará nación con cantos de júbilo Alegría sin límites en sus rostros Los dominan el gozo y la alegría Quedan atrás la pena y la aflicción Palabra de Dios Te la vamos Señor Salmo responsarial He aquí nuestro Dios Viene en persona y nos salvará Voy a escuchar lo que dice el Señor Dios anuncia la paz a su pueblo Y a sus amigos La salvación está cerca de los que temen Y la gloria habitará en nuestra tierra He aquí nuestro Dios Viene en persona y nos salvará La misericordia y la fidelidad se encuentran La justicia y la paz se besan La fidelidad brota de la tierra Y la justicia mira desde el cielo He aquí nuestro Dios Viene en persona y nos salvará El Señor nos dará la lluvia Y nuestra tierra dará fruto La justicia marchará ante Él Y sus pasos señalarán el camino He aquí nuestro Dios Viene en persona y nos salvará Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Un día estaba Jesús enseñando Y estaban sentados unos fariseos Y maestros de la ley Venidos de todas las aldeas de Galilea Judea y Jerusalén Y el poder del Señor estaba con Él Para realizar curaciones En esto llegaron unos hombres Que traían en una camilla a un hombre paralítico Y trataban de introducirlo Y colocarlo delante de Él No encontrando por dónde introducirlo A causa del gentío Subieron a la azotea Lo descolgaron con la camilla A través de las tejas Y lo pusieron en medio delante de Jesús Él viendo la fe de ellos dijo Hombre, tus pecados están perdonados Entonces se pusieron a pensar Los escribas y los fariseos ¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados Si no solo Dios? Pero Jesús Conociendo sus pensamientos Respondió y les dijo ¿Qué estáis pensando en vuestros corazones? Que es más fácil decir Tus pecados te son perdonados O decir Levántate y echa a andar Pues para que veáis Que el Hijo del Hombre Tiene poder en la tierra Para perdonar pecados Dijo el paralítico A ti te lo digo Ponte en pie Toma tu camilla Y vete a tu casa Y al punto Levantándose a la vista de ellos Tomó la camilla Donde había estado tendido Y se marchó a su casa Dando gloria a Dios El asombro se apoderó de todos Y daban gloria a Dios Y llenos de temor decían Hoy hemos visto maravillas Hoy hemos visto maravillas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas De oraciones en video En medio de los quehaceres cotidianos Van pasando los días de adviento Y aunque sea por un breve espacio de tiempo En tu encuentro diario con la palabra de Dios El Señor quiere recordarte la clave Que en este tiempo debemos actualizar en nuestras vidas La esperanza Recuerda que para Dios Nada es imposible Nada de lo que haya pasado en tu historia personal Por muy dramático que haya sido Tiene el dominio sobre tu corazón Nada si tú no quieres Puede endurecerte O entristecerte hasta el extremo Nada Ya ha pasado una semana Y no sé si has podido tener algún tiempo de calidad Para sentarte O acostarte En algún lugar Cómodo a reflexionar Y a orar Con esta breve Pero intensa preparación Para el nacimiento de nuestro Señor Es decir Para dejar que nazca un poco más en ti Si para ti querida hermana O para ti querido hermano Pasó esta semana sin pena ni gloria Porque los quehaceres son abrumadores Los quehaceres cotidianos nos consumen Hoy comenzamos una segunda Y eso significa una nueva oportunidad Para sincronizar nuestro reloj Con el tiempo de la esperanza Que se nos propone vivir A todos los creyentes Es la esperanza de la que el profeta Isaías Nos invita a vivir durante esta semana A través de la meditación En las primeras lecturas En concreto Hoy la liturgia Nos propone buenos augurios Buenas noticias Para el pueblo Que espera y mantiene su fe En el Señor Todo florece bellamente De gozo y alegría Porque todo está llamado A restaurarse Por ello se nos recuerda Sed fuertes No temáis Mirar a vuestro Dios Que trae el desquite Viene en persona Resarcirá y os salvará Es una lectura bella Para hacer una buena meditación Con esta pregunta Señor ¿Cuáles son las debilidades Que me vencen? Que no me dejan alzar la mirada Para verte Y ver mi realidad Más allá Con esperanza Porque necesitamos Ver Para de vez en cuando Subir a la colina Y mirar nuestro caminar Con perspectiva Con realismo Y con esperanza Pues un camino En el que el Señor Me acompañe Y yo me deje Acompañar por Él Es un camino Que no puede terminar mal Nunca Escucha Como termina Isaías Llegará a Sion Con cantos de júbilo Alegría sin límite En sus rostros Los dominan El gozo Y la alegría Quedan atrás La pena Y la aflicción Esto Es lo que nos recuerda La secuencia Del Evangelio de hoy El poder que Jesús tiene La impulsa a curar Para eso lo usa Jesús es el sanador Por excelencia Todo aquel Que confíe en Él Y se ponga frente Es curado Leíamos en el Evangelio anterior Que Jesús Cura la fe Restaura nuestra fe Pues no somos seres Solamente físicos Sino espirituales Tú querida hermana y hermano Y yo también Estamos llamados en este tiempo A ponernos delante del Señor Para ser curados De nuestras debilidades Confía en Él Jesús sabe Donde están nuestras heridas Y nuestras carencias Él sabe curarlas Déjate perdonar En la oración Déjate mirar Por el médico De Nazaret Ora Metiéndote en la escena No eres un espectador Tú eres ese ciego Ese paralítico Ese leproso Que necesita ser curado Deja que te toque Tú y yo somos Todos esos personajes Que hemos estado escuchando Y viendo a través de los pasajes bíblicos Somos todos ellos El mensaje de hoy es Déjate tocar por Él Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido Llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan de cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer Como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones personales Hacia Ti Oremos también Para que nuestras súplicas Lleguen a Él Para que Su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte El Evangelio cada día Nos esforzamos Para llevarte a Ti Audio y Video de calidad Pues la Palabra de Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues Evangelio Quiere decir Buenas noticias El Señor Nos manda a enseñarnos Los unos a los otros Queremos seguir Contando contigo Te invitamos a suscribirte A nuestro canal Y a compartir este video Para que la Palabra Y las oraciones de Dios Sigan llegando A muchos más hogares ¡Gracias! 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 ¡Gracias!